Mi Jesús siempre está ahí Cuando nadie me daba nada Y a nadie le importaba Mi Jesús de todo por mí En medio del desierto En medio de la soledad Mi Jesús siempre está ahí Por amor, por amor Y 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 dejaste las noventa nueve Para ir a encontrarme Mi Jesús, mi Jesús Mi Jesús, mi Jesús Y dejaste las noventa nueve Para ir a encontrarme Mi Jesús, mi Jesús En todo por amor Por el Padre Dios Por el Padre Dios A su Hijo Mi Jesús, mi Jesús Por amor Por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor Por amor Por amor El Padre Dios El Padre Dios Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor